Música Verás que no he cambiado, que estoy enamorada Tal vez igual que ayer Quizá te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario tormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres vivirme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario tormenta a mi corazón De que manera te olvido De que manera te olvido De que manera te olvido De que manera te olvido